Ya sé que me estoy repitiendo y que se nota que estoy enamorado de todos los ponentes, pero es que es verdad que en este caso en concreto también, Mercedes, Roberto, bueno, son dos emprendedores como la copa de un pino, dos correcaminos que ya han recorrido España por muchos sitios ya montando sus empresas y ahora mismo están afincados en Chiclana, en Cádiz, donde gestionan la comunidad local. Con un gran éxito. El año pasado la WordCamp de Chiclana fue uno de los eventos del año a nivel de Wordpress, por cómo fue gestionado, porque era una ciudad pequeña y porque lo hicieron de maravilla y fue un sitio alucinante. Además, tuve el honor de poder participar con ellos en la organización, me aceptaron para colaborar. Es organizador, es organizador de la WordCamp. Me divertí mucho, me divertí mucho y además me sentí muy querido. Y cuando nos despedimos allí, dije, ojalá algún día puedan venir a Irún y les podamos devolver un poco el cariño que tuvieron allí. Ya está, aquí estamos a devolver un poquito el favor. Actualmente, Mercedes y Roberto, con otros compañeros que están por aquí, están desarrollando un proyecto en común que se llama Mowuomo, donde yo estoy seguro de que muchas de las cosas que nos van a contar tendrán que ver con lo que está pasando en el mismo Mowuomo. Y sin más, os dejo ya con ellos. Bienvenidos, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros además de ser desarrolladores y demás, ella es desarrolladora, yo soy diseñador, normalmente suele ser al contrario. En este caso, hemos roto todos los estereotipos. Es que tú eres diseñador y no eres gay. Pues todo se puede arreglar, oye. Todo se puede arreglar. Quiero decir, darme tiempo. Y bueno, aquí creo que tenemos problemas técnicos. Espérate. A ver si esto se ha... Espera, un segundo. Sí. Bueno. Vamos. Qué cosa que nosotros tengamos problemas técnicos. Qué cosa rara que nos tengamos. Es una cosa aquí... Vale, ya está. Fíjate, mi contraseña sobre... Ya la han visto ellos, cuatro puntitos. Quiero decir, no me la copiéis, ¿eh? Sí, son cuatro esteriscos. Sí, son cuatro esteriscos. Bueno, vamos al tema. Aventura y diventura de dos emprendedores digitales o cómo vivir de WordPress, ¿no? Realmente vosotros creéis que se puede vivir de WordPress. Alma de cántaro. Pues realmente, si él puede... Sí, él puede. Vale. Los demás podemos. Pues si no sabéis, este señor es el que inventó todo el chiringuito este de WordPress y demás, ¿de acuerdo? Max. Y en fin, pues nosotros llevamos desde el año 2005, ¿no? Sí, llevamos desde el año 2005. Con WordPress, anteriormente, habíamos estado con otras plataformas, habíamos desarrollado sitios también en Internet, pero con WordPress llevamos desde 2005. Creo que fue la versión 1.5, la primera que instalamos de WordPress. Con el tema de Foul. El tema de Foul. Ya he oído, ¿no? No quiero decir nada, aquello. ¿De acuerdo? Somos una prueba, ¿no? Pero no somos los únicos, porque de los que estáis aquí, ¿quién vive de WordPress de alguna forma? De alguna... vamos, directa o indirectamente de WordPress. O sea, es una prueba real de que se puede vivir de WordPress. De y con WordPress. Pues... Importante. Esto es importante. Sí, porque mucha gente tiene miedo a emprender. Claro. Y a emprender con WordPress, pero esta no es la situación, ¿vale? De acuerdo, no tenéis que tener miedo, ¿vale? Teníamos 328 consejos. Lo que pasa es que nos dijo Moratti, no, cortar un poquito la charla que se lo va a hacer... Y dije, vamos, vamos a hacer 10, pero... Está muy resumido, ¿eh? Que esto podía ser muchísimo más largo, pero tenemos un tiempo limitado. Yo, como esta es la charla número 227 que damos, pues me pongo nervioso. Entonces, muchas veces no lo dejo hablar a ella. Si es así decirme, Roberto, cállate, ¿de acuerdo? No, yo te interrumpiré. Bueno, muy bien. ¿Empezamos con el primer consejo? Sí, bueno. O tienes tiempo o tienes dinero, para empezar, ¿no? Normalmente lo que solemos tener es más tiempo que dinero. Entonces, si tienes tiempo, pues emplearon a hacer aquellas cosas que te pueden traer ese dinero, como poner en marcha un blog, importantísimo. Es más, es necesario tener un blog. Pues no sé, aprende, formatee, promociona tu negocio allá donde vayas, ponte una camiseta. Este chaval seguro que es tu empresa, ¿verdad? Universo SM. Yo me he patrocinado. Ahí está. Ah, me he patrocinado, ¿eh? Vale, está bien. Tenéis que moveros, ir a eventos, socializar y venderos, sobre todo venderos mucho, ¿de acuerdo? Es importante. Yo llegué a ser, de hecho, soy Roberto Blogalízate, lo puedo decir ahora porque ya no vendo marcas, porque mi marca Blogalízate ya ha desaparecido y la gente no me conocía como Roberto Miralles, éramos Roberto Blogalízate y Mercedes Blogalízate. Lo habíamos escogido hasta como apellido, ¿no? Nuestro hijo le íbamos a llamar Blogalízate, pero dijo, no, por Dios. No hacerme esto. Vale, sobre todo el tema de aprender es muy importante. Tienes mucho tiempo. Empiezas ahora y tienes que formarte. Vamos al siguiente consejo. Muy importante es valorar tu tiempo. Tienes que establecer un precio hora en el que tú estés cómodo. Es decir, tienes que intentar mantener un equilibrio entre lo que tú estás cómodo o el... Ni muy poco. Ni muy poco. Ni demasiado. Ni demasiado. Ni demasiado. Es decir, algo equilibrado. Luis tenía mucho un amigo que... ¿Te acuerdas? Sí. Eran 90 euros la hora en aquel momento, en el año 2005. Yo, ¿cuánto ganas? Yo, 90 euros la hora. Le digo, ¿cuántas horas trabajas al mes? Yo, una. Vale, perfecto. También él se sentía cómodo trabajando una hora al mes. Eso no. Entonces, pues eso, siempre, siempre, al menos, cobra una parte por adelantado. Establece unas fases dentro de tu presupuesto para que siempre, cuando termine esa fase, haya un pago. Sí, el cliente puede decir, pues ya no quiero seguir contigo porque me caen mal. Ya has cobrado una parte, ¿de acuerdo? Nada de empezar. O sea, mírame un diseñito. Eso sí. Y si me gusta, pues ya te contrato. Y eso. Eso no lo hagáis nunca, ¿eh? No, no. Hombre, no sé, que montéis una ONG y tal, que entonces sí, puede ser diseñadores sin fronteras o algo de eso. ¿De acuerdo? Luego no tengas miedo a decir lo que cobra. ¿Por qué? Porque te van a pedir un presupuesto y van a saber lo que cobra. O sea, te van a hacer pasar por clientes y qué más da, ¿no? Nosotros en eso nunca hemos tenido problemas. Evita enviar siempre un presupuesto formal. Es decir, que te pases una hora enviando un presupuesto y luego al cliente al final no le cuaje. ¿Cuántos de vosotros pasáis mucho tiempo enviando presupuestos? ¿Horas ahí voy a redactar esto a ver qué os va a ver? ¿No os pasa eso? Tú, sobre todo tú. Exactamente. Pues no hay que hacerlo. De hecho, el tema es, ¿alguien te pide algo? Claro, envía un email con un valor estimado de lo que te está pidiendo y además le recarga que es estimado, porque luego se convierte en mucho más. Claro. Y si no tiene interés, no va a contactar contigo más. Es que no te va a responder. No te va a responder directamente. Muchas veces hay alguno educado que te dice, muchas gracias, pero se sale de mi presupuesto. El problema del presupuesto no es solamente ese, que le mandas un presupuesto y luego le sirves para otro lado y dices, oye, y dice, no, te vale, más o menos. No pasa nada, déjalo, déjalo. Déjalo, no pasa nada. Muchas veces vuelven a ti, ¿eh? No pasa nada. Muchas veces vuelven. Pero yo eso lo he aprendido. Sí, pedidnos a nosotros de eso. No habéis callado y tal y tal. Nada, nada. Pedidnos a nosotros, si necesitaréis estas cosas, pedidnoslas a nosotros, no os preocupéis. Eso es. Nosotros hacemos una estimación por email. Sí, nos ha salido el tema este, ¿no? Es que teníamos que haber puesto el... Sí, es que hablamos demasiado, es lo que nos pasa. Hay que ahorrar poquito más. Entonces le dice tal, y si ya tiene interés, le dice, vale, pues dime qué es lo que quieres y yo te voy a hacer un presupuesto muy detallado con todo lo que va a llevar tu sitio, ¿no? Valora tu tiempo. Vamos a pasar al siguiente. Vale. ¿De acuerdo? Espérate un momentito. El 3. ¡Ay, ay, ay! ¡Que le he dado dos veces! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dios mío, por favor, por favor. No mire, no mire, no mire. Bueno, importante también, ser legal, todo por escrito, ¿de acuerdo? Nada de hablar por Skype, llamadas de teléfono, tres horas con el cliente, oh, genial, tal. Es que yo te dije, acordamos por teléfono que, ¿tú no te acuerdas en aquella reunión que...? No, no, si no está por escrito, no vale nada, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y si tienes una reunión con él, luego envíales un email diciéndole lo que habéis acordado. Lo que está por escrito, está por escrito. Y si no hay otra opción, pues boom, y luego el email, ¿de acuerdo? Las palabras se las lleva el viento. Eso es algo que os tiene que quedar muy claro, ¿no? Aprenda a decir, no, esto es muy importante y quiero que lo apliquéis desde el minuto uno que empezáis a emprender. O sea, cuando no te sientes cómodo con un trabajo, cuando tienes ese feeling que dices tú, no sé si esto va a llegar a... ¿Vale? Mejor decir que no, porque luego, al cabo de los meses, dices tú, tenía que haberle dicho que no. Claro. ¿Vale? Y... Menudo muerto. Exactamente, y si es un pequeño bajón de trabajo que dices tú, que ahora no está entrando mucho trabajo, lo que sea, te cuesta mucho decir que no, pero si tienes ese sexto sentido que te va a decir, esto mejor no lo cojas. Si tu precio está aquí, no cojas esto, ¿de acuerdo? Porque es que siempre vas a coger eso. Claro. Todo lo vas a querer coger. Marcar, o sea, oye, que los huevos fritos con patatas están muy buenos, ¿eh? Que podéis estar una temporada comiendo huevos fritos con patatas. Y si no hay huevos, patatas, que después ya vendrá lo demás, ¿de acuerdo? Sí, y los clientes tóxicos que te consumen muchísimo tiempo y... ¿Quién no tiene aquí un cliente tóxico? Eso es que todo el día el teléfono y tal y cual y el tío dice, pero si es que el tío no me pide un trabajo desde el siglo XVIII y estoy todavía no le soporte desde hace mil años, ¿no? Exactamente. El soporte de por vida no existe, ¿eh? Hay un tiempo donde se le da un soporte a un trabajo que se entrega o directamente le dice, mira, tengo un paquete por horas que va genial, que te voy a dar una consultoría para que tú continúes avanzando en tu proyecto. Exacto, eso ya creo que ya... Bueno, el tema de cuando trabajas, muchas veces trabajamos para terceros estudios y demás que ofrecen sus servicios a los clientes, muchas veces te quieren marcar el tiempo, ¿no? Incluso a nosotros nos vengo de decir, ah, ¿que te vas de vacaciones? Sí. ¿Cómo que te vas de vacaciones? ¿Esto qué? ¿Qué te mo... Y tú haces? Te miras así y dices, ¿cuándo me he convertido en un esclavo, no? Quiero decir, no, perdona, mi tiempo es mío y ahora voy a poner lo que quiero, por eso soy emprendedor, yo pago mi autónomo, yo pago mis impuestos y si no, págalos tú, dame una nómina todos los meses y trabajar ahí para ti en tu horario, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es esto de que a las 12 no me has cogido el teléfono? No, no, es tu tiempo, ¿de acuerdo? Importante. Y tampoco que cambien tu sistema de trabajo, tú trabajas de una forma y ellos te contratan y tienen que aceptar eso, ¿no? Esto es en plan un poco de padre y de madre, vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ser previsores. Eso es. Ser previsores. Trata tu negocio como un socio más, si sois dos personas, sois tres, si sois una, sois dos, ¿eh? Siempre una de las partes de los ingresos debe de ir para tu negocio, por ejemplo, si tú ganas 100, de beneficio me refiero, 50 son para la empresa y 50 son para ti, porque es que te va a hacer falta, ¿de acuerdo? Y vienen las vacas flacas y esas cosas que pasan, ¿de acuerdo? Tienes que comprar nuevos equipos. Sí, el material informático, es importante, guarda siempre ahí, haz la hucha. Son nuestras herramientas de trabajo y tienen que estar al día. Claro, te dicen, no, luego te metes en una financiación, financiate tú mismo, haciéndote tu hucha y compras luego a mejores precios, puedes comprar incluso de segunda mano, a unos precios mucho mejores que si tienes que ir a comprar financiado, ¿de acuerdo? ¿Esto nos habrá pasado a más de uno? Tienes dos grandes clientes, un gran cliente que no para demandarte de trabajo, no para demandarte y de repente, pum, porque encuentra alguien que se lo hace más barato, porque su primo se ha hecho desarrollador o lo que sea y deja de enviarte de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que, pum, te quedas sin trabajo, ¿no? Vale, sí, manténlos ahí, pero ten un montón de pequeños clientes, que esos son los que realmente te van a dar de comer a lo largo de todo el tiempo, ¿de acuerdo? Esto es algo que hemos tenido siempre muy, muy claro, o sea, hay que especializarse, tener una, especializarse, ¿no? No, que me gusta la primera, no es así. Sí, sí, es que es así, es así. Hay que especializarse en un tema, en un plugin, en lo que vosotros realmente sois buenos, se os da bien, porque da igual que sea un tema multipropósito, multidex propósito. ¿No? Los temas esos raros que hacen de todo. Pues si la gente compra eso, especializarlos en eso. Exactamente, no tiene por qué ser un... Nosotros nos especializamos en desarrollos a medida, en temas desde cero, en plugin desde cero, y a nosotros nos buscan por eso. Claro, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos esa especialización y eso te hará marcar la diferencia. Claro, se hace lo mismo que todo el mundo, pero si eres el mejor en un divi... o algo así, ¿vale? Puede serlo. O en una vada... puede serlo, también, ¿sabes? El tema está en que... Da un poco de miedo, ¿eh? Sí, sí, pero puede serlo. Quiero decir, además hay muchísima gente que compra esos temas, esos plugins, y debéis de ver... Hay una fuente de ingreso muy importante, simplemente configurando a vadas o divis podéis haceros de oro, ¿de acuerdo? Oye, no tengo mucho curro, voy a ver si ofrezco este servicio, pero decirlo. La gente no va a llamar a tu puerta, oye, tú eres especialista en divi, no, decirlo. Yo estoy especializado en divi, y no es de vergüenza, es decir, bueno, un poquito de vergüenza sí, pero por lo demás está bien, quiero decir, una fuente importante. A un poco de caña, a los temas multipropósitos. Aquí estamos, comparte, ¿vale? Nosotros estamos aquí porque hemos compartido mucho, y eso siempre te vuelve. Fíjate, lo estoy contando y se me pone un poco yo los peligros de punta, pero es así. Realmente, la gente no entiende esta filosofía del software libre, de Wordpress, de, ¿cómo? ¿Que tú dices lo que haces? Sí, a mí me pregunta alguien y digo exactamente lo que hago, y la técnica que utilizo, y todo. ¿Por qué? Porque otro compañero me ha enseñado a mí a hacer esto, y yo no sabía nada de maquetaciones, porque yo soy diseñador, ¿no? ¿Cómo sabes? Yo no sabía nada, bueno, cuando estuve con la maquetación no sabía nada de responsive, gente que me enseñó, ella es desarrolladora, mucha gente le ha ayudado, y nosotros hemos ayudado. Y es que te vuelve mucho más de lo que tú... ¿No os cortéis? Hablar, lo otro día teníamos un cliente, ¿te acuerdas el cliente del otro día? ¿Cómo voy a hablar de mi secreto? Es cierto, parece que su secreto es... ¿Cómo voy a hablar de mi secreto? ¿Cómo voy a hablar de yo a la gente? Mi competencia, digo, no, es que a lo mejor tu competencia te puede ayudar con otro consejo a ti. Es que estamos recomendando tener un blog, habla de tu sector, habla de esos truquillos que... ¿Cómo voy a hablar de mis secretos? Dios mío, yo quería llevármelos a la tumba, ¿no? Una cosa que no tiene sentido. O, crear una comunidad local, ¿de acuerdo? ¿Quién de los de aquí presentes...? Mira, este está... ¿Quién de los de aquí? Me encanta esto, ¿no? Levantad los brazos, esa cosa me emociona. A ver, ¿quién de los presentes no tiene comunidad local en el sitio donde vive? ¿En serio? ¿Todos los que estáis aquí hay comunidad local? Perfecto, pues ahí hay que crear una, ¿de acuerdo? Es importante que empecéis... Además, eso os ayudará también a hacer relaciones, a socializar mucho, ¿de acuerdo? Sí, el tema de... Aquí estamos de esto, justamente, hablando, ¿no? Hablar de lo que haces. Hablar de lo que haces, ¿no? Entonces... No pares nunca, no pares nunca. No pares nunca. Aunque tengas un montón de clientes, tienes un montón de trabajo, sigue promocionando. ¿Vale? Porque esto te va a llevar a que, en el momento en que bajas un poco el trabajo, siempre vas a tener ahí una labor que has hecho de promoción y que te va a ayudar. Si no lo hacéis, tenéis un problema. Que es decir, yo voy a comprar el pan y digo, denme dos barras de pan, por favor, por cierto, hago página web. No, pero en serio. A lo mejor llegas a la misma panadería y ves que pone panaderialolo.com. Y dices, ¿qué tiene? Página web, sí. ¿Y con qué está hecha la página web? No, no lo sé, me lo llevan unos chicos, ¿qué tal? ¿Quieres que le eche un vistazo? A ver si esas cosas, podéis hacerlo, preguntar a la gente y vais a ver que os salen muchos currillos que... Pero no se ha expresado. Claro, eso no. Spammer tampoco. Dentro de un control. Ojo. No se ha spammer. Pero vamos, también lo trasladamos a la vida real. Spammer mental. Spammer mental. Es decir, spammer mental. O sea, que bombarde es... Sí, quiero decir, no solamente enviar spam por escrito, sino ir por la calle. Señora, ¿me puede decir usted dónde está la farmacia? Por cierto, hago página web. No vamos a ver nada. Vamos a ver nada, eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, sí, lo de los socios. Sí, por ejemplo, ¿no? El tema de rodéate de gente positiva, de gente emprendedora. A nosotros encanta siempre rodearnos de gente emprendedora. Porque cuando estás un poquito de bajón, si la gente te dice, yo creo en lo que hago, me encanta lo que hago y yo voy a ser feliz emprendiendo. Tú, en ese momento... Nosotros, sí, nosotros nos veis aquí y decís, estos deben andar por los 50. Quiebra. No. Nosotros tenemos 20... ¿20 y poco? O sea, que no... Entonces, y ahora mismo estamos trabajando con unos chavales dentro del equipo que tienen 20 y poquitos y estamos flipados. Porque es un cruce de generaciones, ¿no? Sí, sí. Y además, gente que tira el carro, que es lo importante. No se asocie con gente que tengas que enseñarle, que tengas que decirle, venga, muévete. No, sino gente que te anime, te tire, ¿no? Eso es importante. Muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Vale? Bueno, esto es un bonus, ¿eh? Esto es un bonus que, de hecho, es el bonus 2 porque... Porque el bonus 1 te lo hemos atado. Exactamente, el bonus 1 no lo hemos atado. Le ha dado demasiado rápido. Pero está bien, no pasa nada, que ahora volveremos al bonus 1. Esto es yo, yo. Sí, sí, son cosas mías. Esto es importante. Crear una lista de correos desde ya. Pero, ojito, ¿eh? No use nunca un gestor de emails, sino, quiero decir, no uses el Outlook, ni el Thunderbird, ni ninguno de estos para enviar los emails. ¿Por qué? Porque hace unos años yo envié un Christmas en Navidad a todos mis clientes, que fue bastante majo, y fue, aquello fue amor puro, porque yo lo mandé sin copia oculta. Entonces, todos empezaron a felicitarse entre ellos, ¿no? Aquello fue, hola, qué bonito. No, pero fue muy divertido, ¿eh? Pero ya lo mejor de todo no ha sido eso, sino cuando ya creé el tema de la... Bueno, cuando salió el SRG este, ¿sabéis lo que digo, no? La ley esta nueva. Pues resulta que dije, voy a los clientillos que tengo ahora mismo en marcha, voy a decirle, oye, chicos, que quiero mantenerme en contacto con vosotros también. Pues nada, venga, Roberto, tírate ahí una hora preparando una lista ahí, y después, ¿qué haces? Y entonces, lo mandé sin copia oculta, ¿eh? Y entonces, ha habido vuelta otra vez amor, un cliente me decía, te quiero, Roberto, el otro no sé qué, tal, y bueno, ha sido divertido, pero me podían haber metido a la cárcel. Quiero decir, así que, por favor, utilizar sistemas como MailChimp, MailPoet, todas esas cosas que gestionen vuestras listas, incluso para mandar correos que no sean automatizados ni periódicos, ¿de acuerdo? Y esto es importante también, cuídate, cuídate. Nosotros nos hemos cuidado poco. Sí, nada de, es decir, nosotros hemos llegado a pasar años alimentándonos de comida para llevar o de congelada, no, no, esto hay que llevar una alimentación sana, cuidado con la cafeína, quiero decir, déjate el estereotipo friki de, es que yo mola con la Coca-Cola, el café de tal, me hago la foto, la subo al Facebook, no. Luego, cuando cumplís años, vais dando cuenta, de que eso nos lleva. Cuidadito, cuidadito, y hay que hacer ejercicio ya, ahora mismo, quiero decir, de hecho, ahora dentro de un momento vamos a ir todos a correr, un poquito, una vuelta esa aquí. Vamos a darle una vuelta a la edición. No la hace falta, no la hace falta, ¿eh? Vaya entrenando. Yo prometo que si vengo al año que viene, perder unos poquitos kilos ya, ¿eh? Porque esto hay que ponerse un poquito en las pilas con esto. Y esto es lo más importante de todo. Esto es lo más importante, ¿no? Parece un poco así como Power Flower, ¿no? Sí, Power Flower, sí, mola. Power Power, pero de verdad. Fúmate algún canotito con tus clientes. Lo de tener clientes felices, realmente, es que es así. Sí. O sea, es un consejo muy importante porque si consigue que tus clientes realmente... Sí, que se emocionen, que se emocionen. Se emocionen con lo que tú le estás haciendo, le transmitas, es que tienes muchísimo interés por lo que estás haciendo y todo eso. Si eres capaz de cambiar su vida, de mejorar su negocio, de hacer que venda un poquito más, de hacer que le encuentre en internet, de que si eres capaz de eso, si vas a sentir feliz, tú te vas a sentir feliz, va a molar un montón y encima vas a ganar dinero con ello. Es genial. Eso es. Luego lo siguiente, que creo es lo siguiente. Eso. Dale siempre un poquito más de lo que pides. Sí, un poquito. Un poquito. Tampoco te tienes que rayar. Este ajustillo te lo he hecho, ahí, ¿vale? Y luego una cosa que te la has saltado, es que nosotros en la factura lo que hacemos es que siempre le ponemos detallado todo lo que le hemos hecho y lo que vale cada cosa y luego al final le ponemos las cosas que hemos hecho gratis. Sí. ¿Vale? Es importante. Y le decimos, este es el coste, pero yo, para ti, coste cero. Pero no os cortéis, quiero decir, a lo mejor le has hecho un trabajo a coste X y luego 10 cosas que le has hecho pequeñitas, pon las 10. Aunque la factura tenga tres folios, no importa. Es bueno porque siempre te lo van a agradecer porque está ahí a coste cero. Porque muchas veces ellos no son conscientes de las cosas que nosotros le han hecho. Y ponen el precio. Te he puesto el tema este de redes sociales que cuesta 120 pavos. Te he instalado, te he configurado el plugin de redes sociales que no entraba en el presupuesto y te la he hecho a coste cero. De acuerdo. Eso te va a hacer que te valores más. Muy bien. Pues muchas gracias. Esto somos nosotros. Vamos a volver, vamos a volver rápidamente a el bonus. Bueno, después de esto. Bueno, aquí también. Sí, aquí nos han dejado un par de cositas importantes. Esto ha sido yo que he ido a hacer. Es que lo ha dado muy rápido. Después de, bueno. Sí, que no uses el teléfono, no uses WhatsApp. Intenta no usar el teléfono y WhatsApp. Todo por escrito, ¿de acuerdo? Detalla la factura que hemos dicho. Y podéis utilizar, bueno, tienes que marcar los honorarios, ¿no? Trabajar esos fines de semana, a todas las horas, no. Si tú trabajas de 9 a 6, o de 9 a 5, o de 9 a 4, o de 9 a 8, me da lo mismo. Lo que te pongas, cúmplelo. Y no te lo saltes. Ni domingos. Oye, es que esto es urgente. ¿Sabéis la diferencia entre urgente e importante? Lo urgente es lo que el cliente te está diciendo. ¡Ahora, ahora, por Dios! ¡Que se va a unir el mundo! Y tiene tres visitas. Y una de ellas es su sobrina y la otra su suegra, ¿no? Eso es lo urgente. Lo importante es lo que a ti te va a hacer conseguir más en tu negocio. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer. Nosotros aplicamos la regla 90-60-90. Pedénicas 90-60-90, que se llama así porque es fácil de encontrar. Exactamente. O sea, perdona, es fácil de recordar. Tres tareas al menos al día, de 90-60 y 90. Son cuatro horas efectivas de trabajo al diario. Luego, el resto del día, que se manda un e-mail, que se haga esto, pero te entraba ahí con tus cascos puestos, bum, bum, bum. Además, teléfono en silencio. Todo, todo. El e-mail cerrado. Uy, que urgente es lo que me va a decir. No, que urgente no. No es importante. Lo importante es lo que estoy haciendo ahora. Exactamente. Y el bonus era nuestro maravilloso presupuesto de no sé cuántas páginas que hay. A ver si los compañeros de Movo, me lo pueden compartir ahora mismo en Twitter o algo. Lo podéis descargar. Ahí tenéis para usarlo libremente. Sí. Nosotros hablamos de lo que hacemos, describimos lo que hacemos y lo que no hacemos. O sea, qué está incluido y qué no está incluido. Es casi más importante lo que no hacemos, que realmente ocupa más espacio. Nos hemos salvado de muchos problemas importantes con esto. ¿De acuerdo? Pues nada, está bajo la licencia GNU-GPL como WordPress. Lo podéis utilizar como queráis y si lo mejoráis, nos avisáis. Es más, podéis hacer negocio con ello, podéis venderlo, es verdad. Hombre, acordaros de nosotros y algún regalito, pero podéis venderlo, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias de nuevo. Y perdonad el salto. Y si tenéis alguna preguntilla, ¿le hemos dejado todo muy claro? ¿Alguna preguntita? No, no hace falta aplaudir, no hace falta aplaudir a todos. Muchas gracias. Ya os había dicho que era buena gente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Sí, mira, por aquí tenemos aquí al amigo... Una cosa que todo esto que hablamos es bajo nuestra experiencia. Lo que nosotros hacemos no tiene por qué servirle a todo el mundo, pero nosotros queremos aconsejaros porque ya llevamos años de experiencia en esto. Justo me habéis hecho pensar en una cosita que estoy intentando mejorar últimamente. ¿Cómo hacéis contratos para cerrar proyectos? Ahí, ahí lo tienes, lo tienes ahí. Pero esto es presupuesto, pero luego... No, 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 ese es nuestro contrato. Cuando lo leas... Va unido, digamos, ¿no? Esa firma, ¿sabéis cuál es? Nosotros tenemos dos... Bueno, de hecho tenemos un eslogan en la empresa que es si hay pagamento, hay movimiento. ¿De acuerdo? Hemos trabajado con varios clientes en Portugal y lo adaptamos al portugués. Sí, lo hemos adaptado, es que somos internacionales ya. Entonces, la forma de la firma, quiero decir, a mí que un cliente me firme un contrato, vale, me parece muy bien. Si fuese Bill Gates, pues la firma esa me podría ir muy bien. Pero si no, lo que me sirve eso es la gallina en mi banco, ¿de acuerdo? Y el contrato es ese presupuesto que dice claramente que será formalizado en el momento que haya recibido el pago del primer importe. Eso por supuesto, pero aparte, yo qué sé, detallitos, cláusulas de... Y no puedes... Lo tienes todo en el contrato. Y yo qué sé, y no se incluirá la publicación porque... Lo pone ahí, en el presupuesto. Lo pone ahí, sí, lo pone ahí. De hecho, si se te ocurre alguna cosa más, dínoslo. O sea, que es presupuesto y contrato todo junto. Todo, ahí dice, ¿qué no está incluido? Todo lo que no está incluido en el punto uno, empezamos así y después decimos... Y ni esto, ni esto, ni esto. Y aprovechamos. Acuérdate, aprovechamos ahí para meter encima algo de... Claro. Es que no ofrecemos servicio de hosting y no ofrecemos servicio de mantenimiento, pero sí lo tenemos. Y lo que hacemos es que lo decimos, esto no está incluido, pero pídenos presupuesto... Exactamente. Porque te lo podemos... Un compañero ayer nos preguntaba, ¿cómo es posible que coloquéis el mantenimiento? Es que lo decimos en todos los presupuestos. Ofrecemos, lo mandamos a una página en internet nuestra, de nuestra página, donde poner todas las tarifas y suele caer un 90%. ¿De acuerdo? Pues es oro este documento, ¿eh, señores? Pues, lo he dicho, genial y si podéis mejorarlo, estupendo. No sé si tiene 16 páginas o 20, ¿cuántas tiene? Sí, es que tiene muchas páginas, es un presupuesto bastante... Oye, y tiene hasta un menú gracias a nuestro amigo Paco Marchante que dijo, a esto hay que ponerle un menú ya, que... Es verdad, ¿eh? Vamos, que si el cliente contrata con nosotros está seguro de lo que está contratando y lo tiene claro. Además que lo pone también, que el cliente cuando ha pagado ha leído todo, ha entendido todo y nos ha preguntado todo lo que tenía que preguntar. ¿Qué es que lo pone el documento? Esto ha sido muchos guantazos que no nos han dado, ¿eh? Porque yo el primer presupuesto que envié era un email, página web de 300 euros. Toma el número de cuenta. Eso era, ¿no? Es la única manera que se va. Y luego dice, oye, pero es que, ¿cómo que no está incluido esto? ¿Cómo que no está incluido? Menudo desarrollador eres tú, que no lleva un plugin de redes sociales. Y yo le dije, es verdad, ¿eh? El plugin de redes sociales no está incluido. Ah, perdona, sí. Ay, perdón. Es que, ¿cómo estás allí tan lejos? Aquí estoy. Bueno, entré cinco minutos tarde y no sé si esto se ha tratado. Pero tengo una pregunta. A ver, yo lo hago a mi manera, a ver qué es lo que es recomendable. Ahora ya tienes una lista, tu lista de potenciales clientes. Sí. Que le quieres ofrecer tus proyectos. ¿Qué es la mejor manera que reacciona el cliente? Perdón, es que te vimos. ¿Cuál es la mejor manera para que el cliente reaccione y no te rechace? Como cuando te llaman, haz de por teléfono, de cualquier... ¿Quieres decir que cuál es la mejor forma de hacer que un cliente te compre el producto o el servicio que te quieres? Sí, de acercar cliente y que no te cierre la puerta a la primera. Bueno, nosotros es que tenemos la experiencia de que casi siempre nos han llamado a nosotros, ¿no? No hemos tenido que buscar al cliente. Pero cuando sí que me ha mandado a lo mejor alguien referido y he tenido que venderle algo, lo que hago sobre todo es emocionarle, ¿de acuerdo? Intento que él esté viendo ya lo que va a suceder. Le vendo un futuro, le vendo unas ganancias, le vendo... Que lo visualice. En el momento en que lo está visualizando, es que tú no vas a tener que venderle, te lo va a comprar. Pero le pregunto a que está ya el trabajo... ¿Te refieres de los pasos que damos a la hora de mandarle un boceto? Yo tengo la mejor manera para entrar al cliente, que te escuche. Permitir que te escuche. Que es una llamada telefónica, enviarle un correo electrónico, presentarte allí... Mira, yo me voy a la Biblia directamente cuando hago estas cosas, ¿sabes? Y entonces utilizo una frase bíblica, que igual no está ni en la Biblia, que era de, por sus obras lo conoceréis, ¿de acuerdo? Si tú haces cosas, te van a encontrar, ¿de acuerdo? No intentes vender lo que la gente no puede ver. Y tienes que gustarte... Ya, eso es. Pero ten un buen catálogo, véndete lo que he dicho. Si al principio no tienes clientes, crea un blog, habla de lo que haces, muestra tus trabajos, ¿de acuerdo? Entonces te van a ver y van a quererte contratar. No vas a tener que ir tú a por ellos. Pero es un proceso muy lento. El 60% de España funciona con WordPress, ¿de acuerdo? No puede ser un proceso muy lento. No, el del blog, el que, claro... Hay más trabajo del que podemos hacer, ¿no es cierto? Eso es cierto. Lo único de eso es que los clientes están allí y tú estás aquí. Pero yo creo que a lo mejor tú estás andando hacia allí y los clientes están andando hacia el otro lado. Lo que tienes que hacer es acercarte. Eso es. Y la forma de acercarte es lo que te estoy diciendo. Desde mi punto de vista... Dándote a conocer. Claro. ¿Tienes un blog? ¿Cuántas veces escribes? Tengo un blog, pero no lo acabo de subir. Vale, el pelo, el per, vale, vale, no me vale ya. Me dedico más, me dedico más. No tienes un blog, no tienes un blog. No, porque me dedico más a mis clientes y el mío lo tengo medio hacer. ¿Tienes clientes ahora mismo para estar trabajando 8 o 10 horas sin parar? Eh, sí, pero por temporada, ya sabes. No, por temporada no. Ahora mismo tienes... Sí, sí, sí. Pero entonces lo único que tienes que hacer es escribir poquito a poco. A ver, yo trabajo para Estados Unidos. Ah, perfecto, genial. Y yo quiero empezar a trabajar para España. Ah, ¿quieres empezar a trabajar con España? Sí, también. Pero entonces no te lo vamos a decir, que nos van a quitar los clientes, ¿no? No, no, no. En serio. Bueno, lo primero que te has ido a hacer es tener un blog en español, obviamente, ¿no? Y vende tú lo que haces. Ponlo ahí. Claro. Si lo que haces es bueno, te van a comprar. Porque allí los clientes, yo nunca he tenido que buscar clientes, pero como ahora... ¿Quieres buscar en España? Pues hace eso, pon en marcha un blog y véndete. Quiero decir, publica lo que haces, escribe, regala trucos, comparte, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y te van a venir, yo creo que sí. Regala trucos. Es relativamente sencillo el conseguir clientes, si vas a buscarlos, ¿eh? Vas a buscarlos de esa forma, no hay que ir puerta a puerta. Vale, pero... No sé si te he respondido, si no... Sí, no, 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 perfectamente. Vale, pues muchas gracias. Yo, perdón, por si te sirve de ejemplo, vale, yo me dedico a marketing y eso, y hace un poco lo que estaban comentando, ¿no? Yo empecé a publicar cosas en mi página, ahora mismo, artículos que he publicado, dando cosas, soluciones, diciendo a la gente cómo hacer las cosas, no haciéndolas yo. Bueno, a mí de ahí ya me han salido dos clientes. Claro. O sea, directamente me han contactado de, oye, me encanta esto, tal, no sé qué, por favor, tenemos que hablar, porque quiero que nos enseñes cosas, quiero que nos hagas cosas, y evidentemente te vamos a pagar. Vale, vale, vale. O sea, haz eso, vete dando soluciones a la gente, y verás como cuando te lo esperes te van a empezar a hacer. Es que es así, es que no hay otra, es que es lo que hay que hacer. Una cosa que también, que no hemos comentado, porque lo ha pasado muy rápido la diapositiva, es que si estamos con un cliente y nos cuenta su proyecto y no lo vemos viable, preferimos decirle que no es viable. Sí, sí. No vemos el dinero que nos va a pagar por ello, se lo hacemos bien. Exacto, no engañes, no engañes. Mira, es que yo tengo, mira, quiero montar una granja de pollo sin hueso, porque resulta que así va a ser más fácil cortar las pechugas luego, ¿no? Bueno, pues, esto muy viable no es, es más que otra cosa porque no hay pollo sin hueso, ¿sabes? Pero por lo demás hay que decirle al cliente que no. O incluso si su proyecto no lo vemos del todo claro, a lo mejor le enfocamos su proyecto hacia otro lado. Ahora decirme que nos ha pasado, mira, tengo un proyecto, creo que me salga de un presupuesto, es genial, mira, se me ha ocurrido, y si pongo a todo el mundo en contacto en un mismo sitio donde puedan subir lo que hacen, fotografías, tener amigos, he pensado en llamarle cada libro. Y dices, no, no, vamos a ver, es que esto ya existe, ¿sabes? Y como que no vas a entrar ahí muy bien, ¿no? Podrías decir, sí, esto con Bodypress y 6.000, 8.000 o 20.000 pavos, ya una red social que va a flipar. Pero eso sería engañarte, ¿de acuerdo? Y al final la gente, vamos, cuando tú haces algo bien, alguien habla bien de ti. Cuando tú haces algo mal, todo el mundo habla mal de ti, ¿de acuerdo? Y nosotros afortunadamente siempre decimos que tenemos un montón de clientes que son referidos de otros clientes. Incluso muchas veces decimos... Ramas familiares tenemos ya. ¿De dónde viene este cliente? Hacemos árboles genealógicos de nuestros clientes. Sí, en serio, porque es que también son muchos años trabajando, ¿no? Entonces eso también te hace que... Te voy a presentar a tu abuelo, le voy a decir muchas veces. Aquel hombre que tú no conoces, no, incluso hacemos relaciones entre ellos en ocasiones. Sí, es cierto. Algunos incluso tenemos que buscarles pareja y decimos, pues mira, tú que... No, pero sí que muchas veces le presentamos y vemos que entre ellos pueden hacer sinergia. Oye, a mí me encanta y los veo muchas veces en Twitter y tal, ellos mismos hablando. Digo, esto debe ser del crisma de aquel año. Bueno, hasta aquí chicos, es una pena que seguro que se nos quedan cosas en el tintero, como vosotros siempre. Así que si, como es muy valiosa, sabemos la experiencia de Cedes y de Roberto, pues en los networking, en los paneles que tenéis podéis consultar lo que queráis. Porque no son de postal, son así luego fuera también. Muchas gracias. Venga, gracias. Gracias.